¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? ¿Para qué si no me quieres? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? ¿Para qué si no me amas? Buscar otro amor que me sepa amar, que me quiera como quiero yo Buscar otro amor que me sepa amar, que me quiera como quiero yo Amor, amor, no me hagas sufrir, amor, amor, no me hagas llorar Cuidado tarde que arrepientas y a mi bola yo te voy a dar Amor, amor, no me hagas sufrir, amor, amor, no me hagas llorar Cuidado tarde que arrepientas y a mi bola yo te voy a dar ¡A ver, amor, no me hagas llorar! ¡A ver, amor, no me hagas llorar! ¡Bien fácil, linda! Amor, amor, no me hagas llorar! ¡A ver, amor, no me hagas llorar! ¡A ver, amor, no me hagas llorar! ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? ¿Para qué si no me quieres? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? ¿Para qué si no me amas? Buscar otro amor que me sepa amar, que me quiera como quiero yo Buscar otro amor que me sepa amar, que me quiera como quiero yo Amor, amor, no me hagas sufrir, amor, amor, no me hagas llorar Ni dado tarde te arrepientas y a mi bola yo te voy a dar Amor, amor, no me hagas sufrir, amor, amor, no me hagas llorar Ni dado tarde te arrepientas, ni la hora yo te voy a dar Amor, amor, no me hagas sufrir, amor, amor, no me hagas llorar Ni dado tarde te arrepientas, ni la hora yo te voy a dar Amor, amor, no me hagas sufrir, amor, amor, no me hagas llorar Ni dado tarde te arrepientas, ni la hora yo te voy a dar De alguien, 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 de alguien Gracias.